bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas similares que me habéis dejado a ver si siempre al hacer la distribución hay que cambiar el espárrago en los motores bkp y en los motores bkd porque algunos kits de distribución no los traen a ver siempre hay que cambiarlo vale si un kit de distribución no lo trae comprar el kit de distribución que si lo traiga os dejaré el enlace de un vídeo que hice sacando un espárrago vale para que veáis que estaba doblado se ve claramente por eso es importante siempre cambiarlo y una pregunta que me habéis dejado también varias personas cuál es el par de apriete de este espárrago a ver el par de apriete de este espárrago en los motores bkp y bkd ahí lo tenéis el par de apriete es de 15 newton metro vale luego la tuerca que asegura la polea tensora esa que va roscada en este espárrago esa va a 20 newton metro y luego le añadís 45 grados vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal